Bueno y seguimos hablando sobre la moda de la realeza. Es más accesible de lo que creemos o eso ha ido modificándose con el tiempo y con la modernidad y para hablar de este tema hoy nos acompaña Maite Navarro, columnista, especialista en todo esto de la realeza y siempre que tenemos alguna duda sobre todo lo que está sucediendo en la realeza española, en la británica, pues bueno, siempre nos aclara mucho. Así que Maite, bienvenida y muchas gracias por atendernos así de tan de sopetón, digamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira Maite, todo muy bien por aquí. Aquí también me acompaña Isabel Arteaga hoy en el programa y teníamos, estuvimos conversando en la parte anterior sobre la realeza española, que han hecho las figuras femeninas de la realeza, digamos, esta generación, liderada obviamente por Leticia Ortiz y luego sus hijas, han hecho un gran trabajo en, digamos, hacer que la moda o la manera en que se presentan con sus vestuarios y sus atuendos sean como mucho más cercanos y accesibles y quitarle ese carácter de inalcanzable a la figura de la realeza a través de la ropa, ¿no? Usando marcas muy conocidas y emblemáticas de, bueno, de diferentes países, pero que hacen de alguna manera que la gente sienta que son personas tal cual, normales y corrientes, que se visten y que la gente puede tener acceso también a algunos de los vestuarios que ellos tienen, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino que también ellas se han convertido en un espejo de la industria de la moda local. Por ejemplo, en el caso de Leticia y de sus hijas, vemos cómo se usan trajes de low cost, pero que pertenecen a empresas españolas. Entonces, se han convertido también en una especie de embajadora de la industria de la moda de sus países. También el reciclaje, yo le digo que algunas veces está un poco mal utilizado, porque no es que reciclan, es que rehusan la ropa. O sea, vemos que repiten la ropa de 2017, la vemos otra vez como un vestido en la actualidad. Entonces, ¿qué nos indica eso? Primero, que su moda no es solamente una moda de tendencia, sino que es una moda que tiene cierta atemporalidad. Y por eso la pueden utilizar en determinadas épocas. Pero no solamente las de España. Si nosotros nos vamos a la británica, nos encontramos a la princesa Ana, que antes de que esto del reuso y del reciclaje estuviera de moda, ella ya utilizaba eso. Ella se ponía ropa de 10, 20, 30 años. Y como son mujeres que conservan más o menos su talla, pues eso también incide. Y hay otra cosa que es importante. Sobre ellas están siempre observando los gastos. Eso es parte del gasto. Entonces, tratan de que sea lo más, por lo menos en esta época donde todos sabemos que en todas partes del mundo existen problemas económicos, gente que no la está pasando muy bien. Entonces, sería como una cachetada que todos los días estuvieran estrenando y estrenando cosas muy caras. Entonces, esto también se adapta un poco a esa observancia que tienen ellas constantemente en su vida. Entonces, también son un poco más discretas y un poco más razonables en el hecho de seleccionar su ropa y de usar cosas que ya se han puesto y que las varían con una blusa o que se las ponen con otra cosa. Entonces, o con un poco de tú, una falda, se la ponen con otra blusa, cambian los accesorios. Entonces, te dan una idea de también hay una cierta racionalidad en el uso de los presupuestos, ¿no? Es un gran ejemplo para la sociedad. Me encanta porque, bueno, se hacen más cercanos, más cotidianos. Sí, y yo quería una duda que planteaba, y se lo planteaba Isa en la parte anterior. Maite, esta, digamos, bajarle un poco el tono a la opulencia, ¿ha hecho que se modifiquen de alguna manera los protocolos de vestuario de los diferentes eventos que ellos deben asistir? Porque, bueno, uno las sigue viendo a pesar de que veas que son marcas reconocibles, que quizás la tienda la conseguimos en nuestro propio país o cerca de donde vivimos. Los vemos utilizándolos para diferentes eventos que uno consideraría que, bueno, que pueden ser protocolos muy distintos. Sí, claro. Fíjate, por ejemplo, hoy Leticia estaba en un acto del día del cáncer. Entonces, la ves de una manera muy sencilla, una falda de cuadro con un suéter, porque eso te le da también, o sea, yo formo parte de un equipo, yo no estoy por encima de este equipo. Entonces, yo soy parte de este equipo y te quitas eso de que yo soy superior, que yo estoy por encima de. Te hace mucho más cercano y también, bueno, es como mucho más normal. O sea, una mujer que va a su trabajo, por muy elegante que esté, no, no se va a poner cosas extravagantes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de Leticia, que te estoy poniendo el ejemplo, es eso, hacerte más cotidiano, más cercano. Eres parte de un grupo, no sobresales y estás por encima de ella. No por nada ahora es tendencia a la moda circular. Eso me encanta. Mi hija mil veces abre mi closet y agarra una cartera mía, que a lo mejor era una marca reconocida, pero que en el tiempo se ha preservado y ella va feliz con una cartera de hace 15 años. Claro, porque es una buena calidad. También te están hablando de productos de buena calidad. O sea, que es preferible que tú inviertas en una cartera buena y no en cinco carteras de plástico que a los tres días las vas a tener manchadas, las vas a tener horribles partidas. En cambio, vas a tener una cartera que te va a durar. Es una inversión que estás haciendo. Y fíjate, no solamente lo ves en el caso de las reinas, sino que también la ves que utilizan, sus hijas utilizan ropas de ellas. Por lo menos la princesa Victoria, que es la heredera de la corona sueca, ves cómo su hija se ha puesto vestidos de su mamá para la fiesta o de repente una blusa. Las hermanitas se ponen, las que tienen hermanas, por ejemplo, en el caso de Leonor y de Sofía, Sofía se ponía ropa de su hermana. Entonces eso te indica una costumbre que era muy de antes, que las hermanitas heredaban de sus hermanas mayores la ropa, pero era ropa de una buena calidad que te la podías poner. No es una ropa que la metes en la lavadora y cuando lo sacas, dices, ah no, ya de eso no sirve. Entonces crear un poco de conciencia también en eso. Y Maite, ¿qué sucede, digamos, en estos eventos donde el protocolo de elegancia es como al máximo? Yo no sé, se me ocurren las bodas reales a las que pueden ser invitados o eventos de altísima gala. ¿Qué sucede? ¿Cómo están haciendo, digamos, estas figuras de la realeza? ¿Vuelven a acudir a estos diseñadores de toda la vida que son íconos? ¿O también buscan opciones accesibles de marcas reconocidas para también cumplir con estos códigos, pero dentro de este mercado, digamos, de marcas ya reconocidas? Sí, sí, mira, tú puedes ver de repente que alguien se pone un traje de H&M, que es una marca popular, ¿no? O te puedes ver que buscaron en el closet algo importante, un traje que sea importante, pero siempre cada casa real busca marcas reconocidas dentro de su país. Porque es darle, o sea, ponerla en la vitrina, ¿no? O sea, ellos están siendo, están hablando de la moda de su país, de un diseñador de su país. Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque te van indicando, y casi todas las reinas y princesas que asisten a los desfiles de moda de ciertos diseñadores en la semana de la moda de cada uno de los países. Claro. Que es una industria que es muy poderosa y que genera mucho empleo, y bueno, y hay que apoyarla, y que ahora también crea una conciencia porque estás utilizando muchísimo esta parte de los artesanos locales. Entonces, que la estás como respaldando. Sí, porque al final, con lo que se ponen, estas figuras están mandando un mensaje de múltiples capas, de cercanía, de apoyo al talento local, de que cada una de estas apariciones que ellas tienen públicas son una plataforma para mostrar esos mensajes que son tan importantes como para reafirmar la figura de las monarquías actualmente que en muchos países siguen siendo como debatidas y cuestionadas por lo que tú bien decías, de los presupuestos y los gastos. Y sobre todo preservar el medio ambiente hoy por hoy. Sí, sí, ¿no? Y el medio ambiente, y también en la parte artesanal, tú estás viendo que las grandes casas de moda están buscando a los grandes artesanos de antes. ¿Por qué? Para preservar tradiciones, preservar identidad también. Total, total. Qué impresionante todo lo que se puede comunicar y decir y lo que se puede concluir a través de una aparición que quizás duró segundos, un vestido que quizás, bueno, puede llamar la atención tanto positiva o negativamente y por eso tiene que estar todo tan pensado y calculado cada una de estas apariciones, ¿no? Y además te queda una foto, porque ahora no es una foto, ahora te quedan 20.000 fotos que tú puedes analizar, emplear y dar detalles y eso es muy importante. Esos todos son detalles que hay que cuidar. Total, totalmente. Bueno, nada, hoy estuvimos conversando sobre la moda en la realeza, si es más accesible de lo que se cree y desde dónde empezaron a venir estos cambios, ¿no? Y por eso hoy contamos con Maite Navarro que nos acompañó. De verdad, muchísimas gracias, Maite, por darnos, bueno, claridad sobre este tema que lo vemos mucho en las revistas, pero muchas veces no entendemos todo lo que hay detrás con la elección de cada una de estas piezas que utilizan los miembros de la realeza y fíjate que responde a muchísimos factores como los que hemos estado hablando el día de hoy. Hasta luego. Gracias, Maite, muchas gracias. ¿Vamos a escuchar algo de música, Isa? Claro que sí. Vamos a escuchar a Maite. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Son más de 107 estilos en un mismo circuito. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo. La Guaira 105.5. Onda 90.3 en Acarigua. Circuito Onda. Onda 88.1 en Puerto Ordaz. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.3 en Mérida. Onda 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Circuito Onda. La superestación. Así somos. Así somos. La superestación. La. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.